Para las noticias del canal CNC, canal CNC Valledupar, el canal de nuestra gente. En esta vivienda ubicada en el barrio Nueva Esperanza de Valledupar, se registró una detonación con artefactos explosivos. Aquí reside el exgerente de Dusakawi EPS, Julián Daza. No estaba prácticamente aquí en la casa, porque días anteriores, en el mes de mayo, estuve una sospecha aquí frente de mi casa merondeando unas personas, como tres personas en bicicleta y en motos. Yo puse como una denuncia ante la fiscalía y la personería del municipio de Valledupar para que se tomara el respectivo seguridad. Hasta las ocho de la noche se desarrollará la jornada electoral interna en la Universidad Popular del Cesar para escoger a los miembros del Consejo Superior en representación de los distintos estamentos de ese centro de educación en sus sedes de Aguachica y Valledupar. También se escogerán los miembros del Consejo Estudiantil. Las autoridades del pueblo Cancuamo denunciaron la desaparición de una mujer y su hija de 16 años el pasado 11 de junio. La comunidad realizó un plantón para exigir su pronto regreso. Es una persona, una mujer muy entregada a Dios, de que toda su fe y su vida se la ha entregado a Dios. El presidente Iván Duque sería el encargado de entregar el tanque de almacenamiento de agua que le garantiza a Valledupar una solución en tiempos de sequía, especialmente para las comunas 3 y 4. El anuncio lo hizo el ministro de Vivienda, Jonathan Malagón, quien inspeccionó las obras en compañía del gerente de Endupar y otros funcionarios del orden nacional y regional. Estamos en la maniobra de llenado del tanque para que quede operativo en las próximas dos semanas. Va a ser necesaria la suspensión del servicio controlada en ciertos sectores. Un hombre identificado como Rafael David Mindiola, de 71 años, conocido como Rafa Pan, de ocupación agricultor, fue hallado incinerado en su finca en la vía a tanques Guatapurí, al norte de Valledupar. Por este hecho, hay varias personas sospechosas, las cuales fueron detenidas. A partir de hoy, las instituciones educativas que cumplan con los protocolos y alineamientos establecidos podrán regresar a clases presenciales mediante alternancia. Todos tenemos temores, pero al igual hay que establecer un mecanismo de acompañamiento, un proceso que es gradual, que es progresivo y que es seguro. Y que definitivamente la invitación es que los niños tienen mayor nivel de acompañamiento en las instituciones educativas que en las calles. El comerciante Jorge Enrique Díaz tomó la fatal decisión de acabar con su vida, luego de dispararse con un arma de fuego la mañana de este martes en su vivienda, en Aguachica Sur del Cesar. El antes mencionado era propietario de una tienda en la calle 3 con carrera 36 del barrio Mariugenia de esa localidad. Este fin de semana se llevó a cabo una jornada de limpieza en el arroyo La Malena del corregimiento de Patillal. Decidieron ponerse manos a la obra para rescatar este riachuelo de la contaminación que amenaza con desaparecer. En Valledupar se realizó la Copa Regional de Fisicoculturismo y Fines, certamen en el que participaron competidores de diferentes municipios del departamento del Cesar y otras regiones del país. Soy el campeón, ganador de la categoría Memphis, hasta unos 72 centímetros. Gané el pase a los nacionales en pastos, que es en dos meses, para representar al Cesar en la categoría a la cual gané. Desde la capital mundial del Vallenato, Valledupar, Canal CNC presenta CNC Noticias. En esta vivienda, ubicada en el barrio Nueva Esperanza de Valledupar, se registró una detonación con artefactos explosivos. Aquí reside el exgerente de Dusakawi EPS, Julián Daza. No estaba prácticamente aquí en la casa, porque días anteriores, en el mes de mayo, estuve una sospecha aquí, frente de mi casa, merondeando unas personas, como tres personas, en bicicleta y en motos. Entonces, eso a mí me llamó mucho la atención, porque no es de costumbre en este barrio, de hay personas dando vueltas en la cicla y repetidamente. Entonces, yo puse como una denuncia ante la fiscalía y la personería del municipio de Valledupar, para que se tomara el respectivo seguridad. No me dieron respuesta, pues he quedado ahí esperando y hasta que la semana pasada, pues yo por el ver de mucho movimiento de estas personas, pues yo me ausenté un poco de aquí, de esta localidad o de esta residencia, a un corregimiento de San Juan de Cesar, de donde es mi esposa. Y estuve precisamente desde el viernes allá, y anoche a la una y seis de la madrugada, pues recibí la llamada aquí por los vecinos, donde me informan que en mi casa fue colocado o hubo una explosión de artefactos y causó daños del inmueble. Entonces, me comuniqué en ese momento con el capitán del cuadrante de este sector, donde me informan que hubo esa explosión y que ellos necesitaban entrevistarse, entonces yo vine hasta acá. Aquí solamente se encontraba una sobrina, la que siempre dejamos acá para cuido de la vivienda. Entonces, pues hoy ya nosotros, pues viendo todos los hechos que ha pasado hasta el momento, pues es muy riesgoso para la identidad integral de mi vida y de mi familia también, porque siempre paramos acá en esta residencia. Bueno, hasta el momento, pues ellos solamente han tomado, digamos, la información del caso, del impacto, de todo lo que ha pasado aquí, pues eso ya entrará en estudio de la policía de protección, de la fiscalía y de la personería, pues esperando que haya una buena respuesta positiva, pues, porque en este momento, pues sí me siento bastante amenazado, porque uno no sabe quién está detrás de tantas cosas, ¿no? Evita el robo de tu vehículo. En GPS Alarma, CYJ, tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. ¡Oble vista! Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos 313-803-6453. 305-240-1014. Diagonal 18-D-2050. Los caciques. Las autoridades del pueblo Cancuamo denunciaron la desaparición de una mujer y su hija de 16 años el pasado 11 de junio. Desde el pasado 11 de junio se encuentran desaparecidas Bernabé Zapata y su hija Kelly Villazón, de 16 años, integrantes de la comunidad indígena de Río Seco, Macúmaque, del cabildo Cancuamo. Nadie sabe sobre el paradero de las féminas desde las 5 de la mañana del viernes cuando salieron de la finca donde trabajaban ubicada en la vía Murillo-Río Seco. Iván Luque Mindiola, líder del pueblo Cancuamo, informó que hay varias circunstancias que preocupan sobre el hecho. En primer lugar, no se había presentado una situación similar entre la familia de Bernabé Zapata, ya que se trataba de personas humildes y trabajadoras. De hecho, su esposo labora como administrador de una finca de donde habrían salido madre e hija. También resulta extraño que las pertenencias de ambas no fueron robadas y están en la finca donde laboraban. Pero lo que más ha preocupado la comunidad es que el día de ayer encontraron unos restos óseos calcinados en las inmediaciones de la finca, por lo que se ameritó la presencia de los agentes de criminalística de la Policía del Cesar para identificar si se trata de restos humanos o de animales. Bueno, del caso la policía dice que hay que esperar y hallaron unos huesos allá quemados de la finca arribita. Mi padrastro dice que esos son restos de un caballo y que no, que hay que esperar los resultados que vienen en estos días. Quisiera decirle que la amo mucho y la extraño mucho. Yo siempre he estado pendiente de ella cuando estaba allá, la llamaba todos los días, cómo estaba, cómo amanecía y todo. Y el día 11 que se desapareció la llamé en la mañana y el celular estaba apagado a las 6 de la mañana. Yo no percaté nada porque a veces ella se le apagaba el teléfono y no me dio sospecha de nada ni nada, que se había desaparecido. Que regresen con vida y se les respete su integridad. Fue una de las consignas pronunciadas por miembros de la comunidad cancoama de Río Seco y de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, quienes la tarde del domingo realizaron una marcha y plantón para llamar la atención de las autoridades. Con pancartas, pañuelos blancos y la bandera nacional, la comunidad se apostó en la vía que conduce de Río Seco al municipio de Valledupar, generando un gran trancón. Hacemos un llamado a la institucionalidad para que se logre el esclarecimiento de los hechos y el retorno de nuestras hermanas indígenas. Urge activar los mecanismos de búsqueda, afirmó Luque Mindiola. Avipulet de la Costa, empresa vallenata, precio y calidad de nuestros productos, pescadería fresca y al mejor precio, cerdo de la mejor calidad en sus diferentes presentaciones, frutos del mar, carnes frías de la mejor calidad, pollo fresco manaurero, leche entera y deslactosada, queso especial, huevo y todo en carnes frías. Contáctanos a nuestras líneas y solicita tu domicilio al 318-789-9708-574-8405 o a través de www.avipulet.com A partir de hoy, las instituciones educativas que cumplan con los protocolos y lineamientos establecidos podrán regresar a clases presenciales mediante alternancia. Para hablar al respecto, nos contactamos con el secretario de Educación Municipal, Iván Arturo Bolaños. Aquí se cuenta con todos los procesos que se han venido adelantando por parte de la Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación cumpliendo con cada una de estas actividades correspondientes a los protocolos de bioseguridad. En términos generales, estamos revisando el cumplimiento de cada uno de ellos y con base en esta directriz, son garantías plenas que se están implementando en cada una de ellas. Cada institución educativa debe tener una propuesta dentro de la cual establece cuáles son los mecanismos y la modalidad pedagógica al desarrollo de estas actividades que están implementadas en los protocolos, que están implementadas en el plan de alternancia de cada institución educativa con su equipo de trabajo. Es así que mínimo debe establecerse un mecanismo de atención de 3 a 4 horas diarias de presencialidad para modo de darle cumplimiento a todos estos lineamientos. En términos generales, nosotros ya hemos visitado todas y cada una de las instituciones, todas tienen habilitados el proceso. Aquí lo que se debe enfocar es en la dimensión de atención a los estudiantes, es decir, el número de atención que podamos cumplir de acuerdo a todas esas características individuales e independientes, enfocadas en el proceso de alternancia. Todas tienen la viabilidad para desarrollarla y detrás de eso, pues, hacer las mejoras correspondientes cuando sean necesarias. No, la directriz es clara. Por debajo del 85%, ya el Ministerio de Salud, junto con el Ministerio de Educación, solicita a las instituciones educativas que deben retornar a cada una de ellas en el plan de alternancia que estén avalados y validados por la Secretaría. Aquellos que no quieran participar del proceso ya se someterían a las condiciones administrativas que corresponden por cada uno de los rectores. El mensaje es que todos tenemos temores, pero al igual hay que establecer un mecanismo de acompañamiento a un proceso que es gradual, que es progresivo y que es seguro, y que definitivamente la invitación es que los niños tienen mayor nivel de acompañamiento en las instituciones educativas que en las calles. Por demás, también manifestar que existe el consentimiento informado por parte de cada uno de los padres de familia a quienes se les está enviando para que ellos den el aval de que sus niños retornen a las instituciones. Esto ayuda a la no afectación de los niños en el rezago académico, intelectual y sobre todo mental que están sufriendo ellos con estos encerramientos y contadas en cada una de las acciones que no están adelantando en casa. En mi casa tengo lugares que me motivan a soñar. El acordeón en la entrada me recuerda el poder de la unión entre los que compartimos un propósito. En mi casa encontré un lugar para aprender y tener las bases que me llevaron a crear mi proyecto LAD Social, en el que puedo transmitir mis sueños de paz a los jóvenes de la región. Cada rincón de mi vellupar me llené de motivos para atreverme a transformar mi vida y la de mi gente. Avipulet de la Costa Avipulet de la Costa Empresa Vallenata Precio y calidad de nuestros productos Pescadería fresca y al mejor precio Cerdo de la mejor calidad en sus diferentes presentaciones Frutos del mar, carnes frías de la mejor calidad, pollo fresco manaurero, leche entera y deslactosada, queso especial, huevo y todo en carnes frías. Contáctanos a nuestras líneas y solicita tu domicilio al 318-789-9708-574-8405 o a través de www.avipulet.com Carrera 15, número 20B41, local I26, interior Mercado Nuevo, Valledupar, Avipulet de la Costa. Tortas Negle, dulce sabor, dulces momentos, dale gusto a tu paladar saboreando los más deliciosos postres y ponqués que ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cookies, flan, bizcochos. Déjanos compartir contigo los momentos más especiales de tu vida en nuestra nueva sede al norte de Valledupar. Tortas Negle Coffee Bar, diagonal 5, número 13136, local 12, barrio Ciudad Jardín. Donde además de postres y tortas, podrán encontrar otros productos, bebidas y cocteles que le dan un toque de elegancia para un encuentro ocasional o para celebrar una fecha especial. Para tus pedidos, llámanos al 311-432-0601 o al 588-5101. Síguenos en nuestras redes sociales en Instagram y Facebook. ¡Evita el robo de tu vehículo! En GPS Alarma CYJ. Tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. ¡Oblevista! Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos tres trece ocho cero tres sesenta y cuatro cincuenta y tres tres cero cinco dos cuarenta diez catorce. Diagonal dieciocho de veinte cincuenta. Los caciques. Haz lo mejor, vacúnate. Haz lo mejor, vacúnate. Es tiempo de vacunarse. Actualiza tus datos en tu EPS y entra al plan de vacunación contra el COVID diecinueve. De acuerdo a la etapa en que te encuentres priorizado, serás vacunado en los puestos de vacunación distribuidos en todo el departamento. Por tu salud, haz lo mejor, vacúnate. Haz lo mejor, vacúnate. Haz lo mejor, vacúnate. En el gobierno del Cesar, lo hacemos mejor. En hechos que son materia de investigación para las autoridades competentes, fue hallado el cadáver incinerado de un agricultor de la etnia cancuama. Se trata de Rafael David Mindio Ladaza, de 66 años, quien salió el pasado lunes de su finca ubicada en el corregimiento de Atanques al norte de la capital del Cesar y luego a las pocas horas su cuerpo fue encontrado quemado. La víctima fue vista por última vez montado en su caballo que usaba para transportarse por dicha zona. Por este hecho, las autoridades capturaron a dos sospechosos por este caso. Los restos mortales fueron trasladados a la morgue de la capital del Cesar, donde realizarán la plena identificación. Las autoridades dieron con la captura del expresidente del Consejo del Municipio de Chiriguaná, Cesar, Walter García Machado, en la vía que de Casacará conduce al municipio de Codasi. La aprehensión obedece a que García Machado eligió junto a los demás exconsejales de manera irregular a la personera municipal para el periodo 2016-2020, situación por la cual el juzgado segundo penal del circuito, con función de conocimiento de Valledupar, condenó a seis corporados para la época. Walter García Machado, Alexander Barragán Galvis y Miguelina Horta Montecristo deberán pagar 54 meses de prisión por el delito de prevaricato por acción y fraude a resolución judicial o administrativa de policía. Mientras tanto, Ernesto Javier López, Javier Enrique Cadena Muñoz e Iván Antonio Cadena Rivera, también exconsejales, deberán purgar 48 meses de condena por el delito solamente de prevaricato por acción, según indicó el juez en su momento, así como obligados a cancelar 66 salarios mínimos legales vigentes para dicha época. De acuerdo a las primeras informaciones, los ex servidores públicos, al parecer de manera arbitraria, eligieron como personera a Luzoán Caro Padilla, la cual no tuvo el mejor puntaje, situación por la que habrían emitido actos administrativos anteriores a las resoluciones 019 y 020. Walter García Machado, luego de su aprehensión, fue dejado a disposición de la autoridad, que así lo requiere para cumplir la condena. Multiservicios y Mantrimientos del Cesar SAS Nos destacamos en Diagnósticos Efectivos y Reparaciones Contamos con el servicio de la tonería y pintura Brindamos Diagnóstico Automotriz Computarizado de Última Generación Somos especialistas en inyección electrónica Frenos ABS Programación y Calibración Electrónica del Automóvil Lámpara Infrarroja para el Tecado de Pintura Contamos con el mejor personal técnico calificado y la más alta tecnología al servicio de su automóvil Trabajamos con todas las aseguradoras Frente a LICA, calle 22, número 1411, Valle Dupar Multiservicios y Mantrimientos del Cesar SAS Por causas desconocidas, un comerciante se autoeliminó propinándose un disparo en la cabeza en hechos ocurridos en el municipio de Aguachica Se trata de Jorge Enrique Díaz, quien era propietario de una tienda ubicada en el barrio Mariugenia en dicha población al sur del Cesar Sus familiares, al enterarse de lo ocurrido, se mostraron atónitos al ver la dantesca escena e informaron a las autoridades policiales el hecho sangriento Investigadores judiciales realizaron la inspección técnica al cadáver y lo condujeron a la morgue donde efectuaron la necropsia de rigor Moradores en el municipio de la Gloria Cesar hallaron un cuerpo sin vida que flotaba por el río Magdalena que tiene varios tatuajes en la espalda, los brazos y demás partes del cuerpo Las autoridades llegaron a la zona y junto con organismos de socorro intentaron sacar el cadáver del agua y luego, peritos hicieron una inspección técnica para trasladarlo a la morgue del Instituto de Ciencias Forenses de Medicina Legal para la necropsia de rigor y así establecer las causas de su deceso y su plena identidad Un hombre conocido como el Mosqui fue asesinado de 7 balazos en hechos registrados la noche del sábado en la Manzana 8 del barrio El Páramo, al sur de Valledupar, según reportaron las autoridades La víctima de este suceso respondía al nombre de José Alberto García Rodríguez de 18 años, oriundo de Santo Tomás Atlántico el cual se encontraba departiendo con varias personas cuando al sitio llegaron dos sujetos en motocicleta Uno de ellos sacó un arma de fuego y le disparó en repetidas ocasiones hasta dejarlo malherido García Rodríguez, de manera rápida, fue auxiliado y trasladado en moto hacia el Centro de Desarrollo Vecinal CDV del barrio Sabanas, a donde llegó sin signos vitales De acuerdo a las autoridades, la víctima recibió cuatro impactos en el tórax, dos en la región precordial y uno en el tórax lateral izquierdo Su cuerpo fue inspeccionado por peritos judiciales quienes lo trasladaron a la morgue del Instituto de Ciencias Forenses de Medicina Legal para la respectiva necropsia Una fuente cercana a este medio de comunicación contó que en el lugar de los sellos se encontraba una turba de personas alteradas portando cuchillos, machetes y elementos contundentes lugar donde al parecer se ocultó una de las personas que comete el acto ilícito José Alberto García Rodríguez se encontraba como indiciado por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes ante la Fiscalía 29, ejecución de penas Nueva Clínica de Santo Tomás, brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia Aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad Urgencias veinticuatro horas Contamos con unidades de cuidados intensivos Salas de cirugía Salas de parto Hospitalización Consulta externa Carrera diez, número trece, C-109 Valle Dupar, Cesar Tres dieciséis, ocho cero ocho setenta dieciséis Multiservicios y mantrimientos del Cesar S.A.S. Nos destacamos en diagnósticos efectivos y reparaciones Contamos con el servicio de latonería y pintura Brindamos diagnóstico automotriz computarizado de última generación Somos especialistas en inyección electrónica Frenos ABS Programación y calibración electrónica del automóvil Lámpara infrarroja para secado de pintura Contamos con el mejor personal técnico calificado Y la más alta tecnología al servicio de su automóvil Trabajamos con todas las aseguradoras Frente al ICA, calle veintidós, número catorce, once Valle Dupar Multiservicios y mantrimientos del Cesar S.A.S. En el Instituto Cardiovascular del Cesar Estamos preocupados por tu salud y el bienestar de los tuyos Contamos con los equipos más modernos en tecnología de punta Que nos permiten brindar una atención médica con calidad Para la prevención, diagnóstico, tratamiento oportuno Y rehabilitación de enfermedades cardiovasculares El Instituto Cardiovascular del Cesar Cuenta con un nuevo concepto multidisciplinario Que consta de Consulta médica especializada Cardiología adulto Cardiología pediátrica Cirugía cardiovascular Cirugía vascular Electrofisiología Neurología Ortopedia Anestesiología Urología Cirugía general Cirugía plástica Infectología UCI hospitalización Unidad de cuidados intensivos Urgencias Atención veinticuatro horas Instituto Cardiovascular del Cesar Por el corazón del valle En tu par es vida, es progreso En tu par Garantizamos el agua en tu hogar Y hacemos más fácil el pago de tu factura en esta pandemia Por eso tenemos la opción de pago por PSE En nuestra página web www.endupar.gov.co También puedes seguir cancelando A través de Supergiros Efectiv Y las entidades bancarias aliadas Quédate en casa Y cuida de ti Tu familia Y tu empresa Porque en tu par Es de todos El presidente Iván Duque Sería el encargado de entregar El tanque de almacenamiento de agua Que le garantiza a Valledupar Una solución en tiempos de sequía Especialmente para las comunas 3 y 4 El anuncio lo hizo el ministro de vivienda Jonathan Malagón Quien inspeccionó las obras En compañía del gerente de Endupar Y otros funcionarios del orden nacional y regional Con el propósito de ultimar detalles Para su próxima entrega El ministro de vivienda Ciudad y territorio Jonathan Malagón Realizó una visita de inspección Al tanque de almacenamiento de agua potable Que se construye En la planta de tratamiento de Endupar Este Que se constituye En el segundo tanque Más grande del país Tiene una capacidad De 20 mil metros cúbicos Y será una solución Para los habitantes De las comunas 3 y 4 Que en el momento En que se presentan Contingencias con el servicio Como las altas turbiedades Este vendría a resolver La problemática Del líquido vital La visita fue acompañada Del gerente de Endupar Rafael Nicolás Maestre Ternera El secretario De gobierno municipal Luis Enrique Galvis El director De espacio urbano Y territorial Camilo Quiroz Y el director De desarrollo sectorial Del viceministerio de agua Y saneamiento básico Hugo Alonso Fernández Bahamón Este tanque de almacenamiento Tiene una capacidad De 20 mil metros cúbicos Yo quiero que nos imaginemos Una botella De un litro de gaseosa Llena de agua Una botella de un litro Son 20 millones De botellas De este tipo Esa es la capacidad De este tanque Un tanque Que cuando llegamos Al gobierno nacional Tiene un nivel de avance Del 6-7% Hemos redoblado esfuerzos De la mano de Endupar De la mano de la alcaldía Hemos tenido que superar Todo tipo De contratiempos Desde el punto de vista Técnico Pero hoy Llegamos a la culminación Técnica de este proyecto Estamos en la maniobra De llenado Del tanque Para que quede operativo En las próximas Dos semanas Es el segundo Tanque de almacenamiento Más grande De toda Colombia El número uno Está en Bogotá Este el número dos Está aquí En Valledupar En los próximos días Se realizarán Las pruebas necesarias Como llenado del tanque Correcciones Y empalmes De tuberías Y para llevar a cabo La entrega Para lo cual Se tendría prevista La presencia Del presidente Iván Duque Márquez Tortas Negle Dulce sabor Dulces momentos Dale gusto A tu paladar Saboreando Los más deliciosos Postres y ponques Que ofrece Tortas Negle Elaboramos Todo tipo De tortas Cookies Plant Biscochos Déjanos 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 compartir Contigo Los momentos Más especiales De tu vida En nuestra nueva Sede al norte De Valledupar Tortas Negle Coffee Bar Diagonal 5 Número 13 1336 Local 12 Barrio Ciudad Jardín Donde además De postres Y tortas Podrán encontrar Otros productos Bebidas Y cocteles Que le dan Un toque de elegancia Para un encuentro ocasional O para celebrar Una fecha especial Para tus pedidos Llámanos al 311-432-0601 O al 588-5101 Síguenos en Nuestras redes sociales En Instagram Y Facebook Los secretarios De obras y gobierno Efraín Quintero Y Luis Galvis Adelantaron Mesa de trabajo Con el teniente Coronel Manuel Carvajal Subcomandante De la policía Cesar Y contratistas E interventores De la obra Con el propósito De hacer seguimiento A los avances Del proyecto Y articular acciones Que permitan Que los trabajos Se desarrollen De total normalidad El funcionario Agregó Que los contratistas E interventores A cargo de la obra Informaron Que según El cronograma Establecido Para este momento Debían llevar Un porcentaje De ejecución Del 7% Sin embargo Hasta el día De hoy Nos reportan Un progreso Del 12% Muy importante Por iniciativa De nuestro señor Alcalde Nos dimos A la tarea De citar Tanto A la institucionalidad De la policía Nacional Como a los interventores De los interventores Del proyecto Proyecto 1 Proyecto 2 Y los contratistas Y tenemos hoy Que decirle A la comunidad Vallenata Y a toda El área Metropolitana De que esta obra Primero que todo Está contribuyendo En la reactivación Económica Donde no menos De 180 personas Están trabajando En este importante Proyecto Y segundo Llevan un avance Del 12% Donde están trabajando Día y noche Para poder Entregar esta obra En el tiempo Que se Que se planificó Importante también Decirle a todos Los allanatos Que toda esta área De desarrollo De la comuna Estamos interviniendo Otros Otros proyectos Y que vamos A contribuir A seguir contribuiendo Desde la Secretaría De Obras Con toda esta Reactivación económica La primera fase De la policía Metropolitana De Valledupar Que se construye En la comuna 2 Tendrá un bloque Administrativo Bloque de alojamientos Garita de acceso Vehicular Depósito de basuras Cerramiento Entre otros En efecto Esa mesa de trabajo Como objetivo fundamental Tenía que poner en contexto A la administración municipal Los avances Acerca de la obra Que se viene desarrollando De la construcción De la policía Metropolitana De Valledupar Importante información Nos han entregado Cada uno De los frentes De trabajo Y se generaron Unos compromisos Dadas ciertas necesidades Que se vienen presentando Por parte de los Ejecutores Entonces digamos Que en plan Y por el ácido Esta situación De esta mesa De trabajo El día de hoy Muy productiva Esperamos una próxima En aproximadamente Unos dos meses Donde veamos Ya mucho más materializado El avance De este proyecto Nueva clínica de santo tomás Brindamos la prestación De servicios de salud Con los estándares más altos En calidad y eficiencia Aquí nos dedicamos a cuidar Cada detalle Por el bienestar Y tranquilidad De nuestros pacientes Y sus familias Comprometidos en entregar Seguridad Confianza y tranquilidad Urgencias Veinticuatro horas Contamos con unidades De cuidados intensivos Salas de cirugía Salas de parto Hospitalización Consulta externa Carrera diez Número trece C ciento nueve Valle Dupar Cesar Tres dieciséis Ocho cero ocho Setenta dieciséis Se realizó una mesa De seguimiento En la que participaron El gobernador del Cesar Luis Alberto Monsalvo El alcalde André Aragón Y el contralor Delegado Para las regalías Aníbal Quirós Quienes recorrieron La construcción Del centro de salud Que se inició En el año 2015 Para la construcción De este hospital Los recursos Fueron aportados Y contratados Por la alcaldía Del paso Con apoyo De la gobernación Del Cesar Y a través De un convenio Suscrito Con dicha Administración Municipal Que opera Como ejecutor De la obra Al final De ese periodo Administrativo La obra Se encontraba En ejecución Y avanzando Pero posteriormente Sufrió retrasos Que impidieron Su culminación Lo que se busca Es recuperar Lo que se estaba Convirtiendo En un elefante Blanco Para después De tanta espera Ponerlo al servicio El próximo semestre El propósito De recuperación Se está Enmarcando En la estrategia Compromiso Colombia Cuyo propósito Es dar celeridad A las obras Que lo requieran A la primera Mesa técnica El gobernador Llegó Con la buena Noticia De que su Administración Tiene listo El proyecto De dotación Presentando Como evidencia El certificado De disponibilidad Presupuestal Por valor De 2.394 millones Para adquirir La dotación De equipos Médicos Que garanticen La mayor efectividad En la prestación De los servicios De salud A la creciente Población Del centro Del Cesar Digital Comunicación Sin límites Conéctate A nuestra Variada Programación Con la calidad Y el mejor Precio Que solo Digital Te puede dar Nacimos Para comunicarte Sin barreras Brindamos Entretenimiento Y comunicación Para ti Y para Toda la familia Entretenimiento En todo momento Digital Comunicación Sin límites Pregunta Por las promociones Que Digital Tiene para ti En La Paz Calle Tercera Número 1266 Barrio La Florida Teléfono 318 279 0105 En San Diego Carrera 9 Número 1217 Barrio Centro Teléfono 318 284 7780 Digital El Comunicación Sin Límites En el Instituto Cardiovascular Cardiovascular del Cesar Estamos preocupados por tu salud Y el bienestar de los tuyos Contamos con los equipos más modernos en tecnología de punta Que nos permiten brindar una atención médica con calidad Para la prevención, diagnóstico, tratamiento oportuno y rehabilitación de enfermedades cardiovasculares El Instituto Cardiovascular del Cesar cuenta con un nuevo concepto multidisciplinario Que consta de consulta de consulta médica especializada Cardiología adulto Cardiología pediátrica Cirugía cardiovascular Cirugía vascular Electrofisiología Neurología Ortopedia Anestesiología Urología Cirugía general Cirugía plástica Infectología UCI hospitalización Unidad de cuidados intensivos Urgencias Atención 24 horas Instituto Cardiovascular del Cesar Por el corazón del valle Bueno pues en realidad es una obra que estábamos esperando desde largo rato ya Casi cuatro décadas podríamos decir que existe el corregimiento de Nuevo Colón Trae la administración la grata sorpresa de que se va a hacer por fin la obra tan anhelada En este corregimiento del alcantarillado público Estamos felices de estar en el corregimiento de Nuevo Colón Cumpliendo el sueño de los habitantes de este corregimiento Son más de 6 mil millones de pesos En la optimización del servicio de acueducto y alcantarillado Matricula tu vehículo en el Cesar Y recibe descuentos durante los próximos tres años Del 60, 50 y 40% en tu impuesto vehicular Paga de manera virtual en www.cesar.gov.co Porque en el gobierno del Cesar lo hacemos mejor En Valledupar se realizó la Copa Regional de Fisicoculturismo y Fitness Certamen en el que participaron competidores de diferentes municipios del departamento del Cesar Y otras regiones del país Fisiculturismo es un deporte muy poco conocido en Valledupar Pero que se ha metido fuerte Tenemos buenas referencias deportivas En el cual cada persona o cada categoría tiene unas exigencias definidas Te valoran cosas diferentes Pero en general lo que busca es un físico Que se apegue a los lineamientos de cada categoría En algunas categorías primas que sea simétrico Que tus piernas y tu torso sea simétrico Y tenga una cintura pequeña por ejemplo Como es la clase Fisic Que los hombres compiten en unos bólsers o en tangas negras Y valoran todo el cuerpo También la puesta en escena es fundamental a la hora de competir Las poses También están las categorías de las mujeres Que son huelnes y bikinis Las bikinis son un poco más delgadas Y prima más como la estética delgadita fina de la mujer Las huelnes son un poco más piernonas Gluteos más grandes Y cualifican más estas zonas Y también está el culturismo Que son las personas más grandes Y es como la tradición Es la categoría más antigua por así decirlo Soy el campeón ganador de la categoría Memphis Hasta unos 72 centímetros La categoría Memphis se divide por estatura Yo creo que usé la de unos hasta unos 72 centímetros En la cual quedé el primer puesto Hubieron muchos atletas Dineros gente de Bolívar, Magdalena Y otras partes del país En la categoría Memphis seat Es una categoría en la cual Se valora mucho la cintura pequeña Y una espalda amplia y trabajada Una estética No necesariamente las personas Tienen que ser tan grandes o musculosos Sino manejar una línea estética En la cual va a primar mucho La cintura pequeña O la cintura de avispa que llaman Nos califican el torso Y las pantorrillas Las piernas como tal Lo que es el cuádrice No lo califican Ya que competimos en bermudas Que llegan hasta las rodillas Al ser el campeón de mi categoría Gané el pase a los nacionales en pastos Que es en dos meses Para representar al Cesar En la categoría a la cual gané Este evento fue financiado por Indupal Gestionado por la Liga de Fisiculturismo del Cesar La cual la presidenta es Lorena Trespa Tres Palacios Ahorita vamos a gestionarlo De los recursos Que nos va a indupar Para ir al cantonato nacional Y bueno Confiando que nos ayuden En este sueño De lograr y alcanzar Conquistar las tarimas A nivel nacional Y traernos ese triunfo Para el departamento En el Instituto Cardiovascular del Cesar Estamos preocupados por tu salud Y el bienestar de los tuyos Contamos con los equipos Más modernos en tecnología de punta Que nos permiten brindar Una atención médica con calidad Para la prevención Diagnóstico Tratamiento oportuno Y rehabilitación de enfermedades cardiovasculares El Instituto Cardiovascular del Cesar Cuenta con un nuevo concepto multidisciplinario Que consta de Confluta médica especializada Cardiología adulto Cardiología pediátrica Cirugía cardiovascular Cirugía vascular Electrofisiología Neurología Ortopedia Anestesiología Urología Cirugía general Cirugía plástica Infectología UCI hospitalización Unidad de cuidados intensivos Urgencias Atención Veinticuatro horas Instituto Cardiovascular del Cesar Por el corazón del valle